Música Amigos y amigas, como han estado hoy, hoy es juevesito, diciembre 19 y son como las 7 y algo de la noche. Les cuento, amigas y amigos, que se me dañó mi secadora y toqué mi compadre Cecilio está poniendo mi nueva secadora y pues sí, entonces ahorita les muestro. Miren amigos y amigas, les muestro esta secadora, se me acaba de dañar hace como 3 semanas y está... Solamente me dilató 3 años y está en buenas condiciones, lo único que tienen que... Calienta y todo, lo único que no da vueltas, entonces tienen que arreglarlo. Y uno lo prende de aquí y todo esto se le prenden, es marca Samsung. Y... Sí, amigas y amigos, entonces ahorita... Este, les muestro. Esa es la nueva secadora que me está poniendo. Miren... Pues muestro también, amigas y amigas miren ya se acerca navidad y ya estamos ready para la navidad. Miren Les quería mostrar Que bonito se ve mi árbol Me encantó Le puse Esta navidad le puse El color rojo Silver Y blanco Si amigos y amigas Les deseo una feliz navidad Y un próspero año Y que se la pasen con sus seres queridos Y que se la pasen bonito Y que todos Espero que todos gocen de buena salud Y que todo les vaya bien en su vida Este es mi deseo para ustedes Y pues si amigos y amigas Solamente les quería mostrar Eso de mi secadora Que mi secadora se dañó Y que mi cuñado me está poniendo la secadora nueva Y yo creo que este vlog lo voy a hacer como de dos días Porque para que no esté tan cortito Se me cuidan Adiós Está muy dañada Oh No manches Si está bien Está bien bien Mira Si con trabajo la cerramos Mira pero Estas son las antiguas Pues esta casa está antigua No manches No manches Miren mi nueva secadora Esta está bonita esta secadora Le digo a mi Le digo a mi viejo Que quiero la lavadora Y está pensándola Buenos días amigos y amigas Como han estado Este hoy es sabadito Y les cuento que Mi bebé ha estado enferma Miren mi comida Miren Miren Ok amigos y amigas Ya pasó un buen rato Desde que les grabé Cuando íbamos a comer McDonald's Y ya me bañé Me puse una camisa normal Y Un legging normal Y También nena Say hi Hi Entonces si amigos y amigas Y Este Ahorita vamos a ir A Target Estoy esperando solamente A mi marido Mi viejo Para que Para que tenga su sillita Porque estaba usando esta Miren les muestro Estaba usando esta Pero no Este A ver les muestro Miren 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 Ya está la navidad aquí Amigas y amigos Miren 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 que hermoso Me encanta mi árbol de navidad La estrella Neita Es de batería Entonces necesita Batería Porque Como se quedó Se ha quedado Prendida Y no se ha apagado Pues se le terminó La batería Me imagino Entonces tenemos que Cambiársela Pero así está todo Amigas y amigos Ay Dios Pues sí Amigas y amigos Este Entonces solamente Enseñándoles Y avisándoles Que vamos a ir Para Target Vamos a ir Para Target A comprarle La sillita A la bebé De comer Y de ahí A venir a la casa A cenar Este Mi marido también compró Hoy que hoy es sábado Hoy no tengo ganas De cocinar Ya comimos McDonald's Como en la tardecita Como a las 5 de la tarde Ahorita son las Son las 7 y media De la noche Y vamos a ir A Target primero Y de ahí Volvemos Y comemos A tamales Que mi marido Encargó tamales Y ahorita va a traer Tamalitos Un ratito Ok Adiós La mesa de mi sala Miren Miren Solamente Esta base La compré En Home Goods Y le puse Unos Unas bolitas De Estas bolitas Las encontré En Burlington Y Esta No me acuerdo Donde la compré Eso fue como Hace 2 años Este arreglo Y Nochebuena Y compré Sillón Estas Pillow Las compré Para Este sillón Para decorar Se ve bonito Dice Jesus Is the reason For the season Jesús Es la razón De esta temporada Será A ver Corríjanme Si estoy bien Si no estoy bien No estoy segura Pero Así quedó El sillón Y Este también Entonces Tengo que comprar Otro Para ponerlo En aquel sillón Pero si Y así se ve Miren Miren La lucecita De arriba Y miren El Santa Claus Que está Colgando Miren 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 ¡Suscríbete! 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 Ya llegamos a Target Vamos a buscar La sillita de comer para Samantha ¡Suscríbete! 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 Hola, hola Pepsi Hola Solamente vinimos de rapidito Mi hija, Alison Mi marido, Ale Y yo Miren amigos y amigas Este es el que estoy buscando Esta es la que quiero Esta silla está bonita para Samantha Esta ¿Esa no? Si es esta ¿Te gusta? Si Miren amigos y amigas Que bonito eso de aquí arriba Esta es la sección de bebés Miren amigos y amigas Lo que encontré Me encantan los elefantes Miren lo que encontré Les enseño Miren que hermoso elefantito Miren A ver viejo enséñalo ¡Oh! Está hermoso ¿Te lo compras viejo? Tal vez Está muy bonito ¡No! ¡Hagas eso! Miren amigos y amigas Encontré este Este elefante Más grande Y más bonito ¡Nena! Ok, vámonos ya Ya llevo el La silla Y... ¿Qué es? La... La... El corralito Ya, el corral Para que pongas subetes ahí adentro Ok, so vamos de... Vamos a agarrar el vicio de mi marido ¿Qué es tu vicio viejo? Ale Ale ¿Cuál es tu vicio? La palomita Miren cosas de navidad Y a lo último ¿Cuánto costarán estos? Mira, prenden Pero pensé que era Pensé que eran estos Estos también prenden Miren Es como Tipo agujeta o no sé Están raros, están bonitos Están raros pero están bonitos Y miren Les muestro Este está bonito Mírale ¿Ya viste este? Ok, seguimos Ahorita le enseño a mi marido Miren, estoy enamorada De este elefantote hermoso Miren 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 3 pesos That's nice Mami Mami Miren 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 ya viste eso vale ya viste esto mira ven te enseño aquí solamente mira ya vamos a pagar mírale qué bonita miren qué bonita suena this is nice mira ve right it's pretty me están poniendo veirinsos y apenas empezamos el invierno we wish you a merry christmas we wish you a merry christmas we wish you a merry christmas miren los gorros miren los gorros miren los gorros mami, ¿qué es esto? ajai no, no sé miren unos mics miren una nena oh no, esa es mi nena a mami le conseguí el BabyTrend que es para que coma la sillita de comer este es ¿cómo se llama este? BabyTrend un corral para que la ponga y pueda más seguro que no esté y vaya a pasarle algo cuando estoy cocinando entonces ahí la pongo y mi elefante miren lo que bonitos estamos en la línea vamos a pagar ok, starbucks starbucks strawberry frappe strawberry frappe strawberry frappe baby, cuidado no creo miren amigas y amigos esta bebida está muy rica y ya nos vamos no sabía que era el elefante ok está frío ahorita voy a la casita amigos y amigas a comer tamales y armar su corral de la bebé y su silla para que tenga todo ready para cuando se levante que la dejé dormidita y aquí en esta en esta área o en esta donde estoy está home depot en frente de mí target y hay muchas tiendas no sé hay petco hay tj max tj max está michael's está ulta para allá y hay muchas tiendas soya ok amigas y amigos los veo en un ratito llegamos amigas y amigos a la casita pues si amigos y amigas aquí ya llegamos a la casita y lo que les había dicho vamos a comer vamos a cenar mucho provechito para las que están cenando en esta hora son las déjenme chequear que era son son las 9 son las 9 de la noche y miren miren amigos y amigos acabando de llegar y miren en starbucks miren su galleta de starbucks Sammy say hi miren sus ojitos están hinchaditos de mi bebé oh está enferma está enfermita mi vida durmió mucho no no si se gustó eso le quito me ¡Suscríbete! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Sami! ¿Te gusta, mami? ¡Sami! ¡Ey! ¿Te gusta? ¡Ojitos! ¡Ay, qué hermosa! ¡Hola! ¡Miren, amigos y amigas, les muestro! Trajo 5 de mole y lo demás de rajas. ¿Cuántos trajiste de rajas, viejo? 20 de rajas y 5 de mole. Miren. Ahorita vamos a comer, vamos a cenar. Amigos y amigas, provechito para todas las que van a cenar en esta noche. Son las 9.53 de la noche. Y, pues, muchas gracias. Eso fue todo el día de hoy. Se me cuidan. Y las veo hasta el próximo vlog, amigos y amigas. No les había vloggeado porque, pues, no tenía nada que vloggearles. Porque, como les cuento, que mi bebé ha estado enferma. Entonces, pues, he estado al lado de ella. Quiere toda mi atención. Y, pues, ustedes saben. Cuando un bebé se enferma, solamente se la pasa durmiendo. O se la pasa ahí que no se siente bien. Y, pues, así me la he pasado, amigas y amigos. Pero, voy a tratar de vloggearles más, enseñarles más. Pero espero que, desde ya para la otra semana, ya esté mejorcita. Y, pues, este, también les voy a vloggear cuando, este, vaya a la casa de mi hermano. Que vamos a pasar la Navidad ya. Bueno, el 24, vamos a ir por la casa de mi hermano. Y, pues, también les voy a vloggear ahí. Le doy un cachito o lo que pueda. Esto está bien, amigas y amigos. Se me cuidan mucho. Los quiero. Adiós. Por favor, pónganme un like. Suscríbanse. Y, bienvenidos a todos los que se están suscribiendo a mi canal. Y se me cuidan mucho. Miren la cena de mi marido. Genial. Provecho, viejón. Tres para empezar. Y, miren el mío. ¿Este es de mole? Este es de mole. ¡Hasta aquí! ¡Hasta aquí! ¡Hasta aquí! Gracias por ver el video.